Y como suena compadrito, hermanos Contreras Y ahora les voy a enseñar Como se mata el gusano Se levantan las manos Y haciendo un movimiento sensual Y ahora les voy a enseñar Como se mata el gusano Y se levantan las manos Y haciendo un movimiento sensual Y como se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así Muere el gusano muere Muere el gusano muere Muere el gusano muere Muere el gusano muere Y como suena compadrito Así, así, así nomás En manos Contreras Y ahora les voy a enseñar Como se mata el gusano Se levantan las manos Y haciendo un movimiento sensual Ahí Y ahora les voy a enseñar Aquí Como se mata el gusano Como Y se levantan las manos Y haciendo un movimiento sensual Y como se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así Se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere el gusano muere Muere el gusano muere Muere el gusano muere Muere el gusano muere Y así, así nomás Zúmbale, zúmbale Como suena seguida a ratito Hermanos Contreras para ti